Ahora nos van a escuchar Por donde se entra? Por donde se entra, por donde se entra? Por aca! Oh! I feel so that good! Mira! Ahí esta! Super Smash! Ahí puedo hacer algo? Falta el casco! Ya! Si logran escucharme ya llegamos Y no sabemos a donde comenzar Hay demasiados juegos Sabes como lo siento? I just got sex! Oh mira! Estan todos los torneos simultaneos No nos decidimos! Ya vamos recorriendo Ay! No se!! No se, cual es su familia Ay! 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 Oh! obten usada! De un burro muy amoroso Oh! en un nuevaiscafe Un nuevaiscafe de su mira el clásico y al fondo están jugando Digon Racing Digon Racing si Digon mira el cable de seguridad de la Wii U oh mira ahi esta toda la persona Gamecube oh que bonito vemos cual está jugando oh mira Killer Instin de Xbox es Killer Instin igual ay ahi esta jugando otros Smash Bros y ahi estan bailando vamos a ver el baile vamos a bailar vamos ese si que es un cosplay gamer po ahi hay un lead deberia estar jugando deberia estar jugando si es el lead gana y es como legit porque es chico ya luego anda jugando bien hay otros Match no se necesita su tifano divierten oh mira ahi esta Lecky REEEEEEE REEEEEEE que va puta debierta ahi o plata le hagan la camara se le hagan a fondo lo tuyo le hagan a fondo lo suyo yo.. wow que agarra Oh, my God. Ah, mira. Acá hay un encuentro para bailar gratis, pero están todos bloqueando el espacio. Bueno, acá está el gamer más bien sobre todo. Al fin Monox va a bailar. Vamos Monox, con ritmo. Con ritmo, con ritmo. No tengo espacio. Con ritmo. Recuerda lo que te enseñó Kubo Pit. Vuelta a la hora, vuelta a la hora. Ahora, la hora. Ahora aquí, la hora acá. Ahí sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. ¡Hola! ¿Voy a ir prendido el resto? ¡Ya, güero! Salto de ahí. ¡No, sí, güero! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Se te va a dar a la vuelta. ¡Muy bien! maravilloso, maravilloso, objeto con la boca estamos en el stand de PC, ya que nadie lo trajo chanchi rod presente los mejores cosplays del mundo hicieron el rodeo de hero fighter o no? pero lo hicieron o no? no salio aqui porque el de street fighter era como un elemento principal que no sienes. la pelotera de la pelota de la pelota de las peloteras me dipe Munoz porque esta pertonificando a Luygy un aplauso para el Felipe me dipe Munoz un aplauso para Victor ¡Felicke! 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 ¡Perfecto! ¡Ey! ¡Felicke! ¡Ey! ¡Felicke! Un gran aplauso para él ¡Igual Rikkar! A ver, levanten la mano, ¿quién quiere irse detenido con ella? Ahí está mostrando su oscuro haciendo... ¡Viva América! ¡América! Dalma Jones y Tío Gervin. ¡Perfecto! Omar Melo, que es mi culpa. Dalma Jones y Tío Gervin. Un gran aplauso para ellos. Estamos viendo la presentación de Carlos Miranda, quien está representando a Sub-Zero. Él está representando a Lee Chao. Hola, ¿qué me hiciste? Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por su... ...cuarta escena, ¿verdad? ¡Amigo de nuestros sueños! ¡Salte! 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 Slenderman y North. Slenderman. ¡Salte! ¿Quién? Me fusionaron el universo, pues ahora va a salir Slenderman en el nuevo Selegio. Ahí estamos con la canción. ¡Gracias y la canción! ¡Gracias! Y la presentación de Camila. ¡Gracias! ¡Un fuerte aplauso para Camila! ¡Whooo! Nathalie Rigg сложно �pha Masa, ellaaaa... ¡OXTRA! ¡DEMACIAS! Y está representando a Moira Barbabronse. Moira Barbabrongo. Nathalie Riggenzie. Viene con su representante... ¡Ohhhh! ¡Gracias! ¡En especial porque es de ningún videojuego! ¡Dalea, Julio! ¡Dalea, Julio! ¡A ver, gorditas! ¡Sara! ¡Ella, sí! ¡Sara! ¡Listo! ¡Ganó! ¡Y por eso, la traición! La gos bonita que quería, del marco, dentro de que fuera adoptada por usted, otros dos de las entradas espada. ¡Ella, ella, conoce su personaje! ¡Me gusta! Vamos a aplaudir esta invitación a la persona del cosplay, que se hace la mano del feminista... ¡Ella, ella ganó! ¡Ella, ella ganó! ¡Ella ganó! ¡Y ganó mi corazón! ¡Si! ¡Mi corazón! Ahí viene el tío Ezio, ¿no? ¿Ezio? ¿Ezio? ¡Hazes increíble! ¡Hazes increíble! ¡Hazes increíble! ¡Hazes increíble! ¡Hazes increíble! ¡Hazes increíble! ¡Andrés, por favor! ¡Hazes increíble! ¡Exacto! ¡Mentira! ¡Es Eva Gerenza del 4! ¡Ahí estamos! ¡En todo caso! María Ignacia Moreno, Carlos Miranda, Genesis Enrique, Alan... Pablo Lucero, Humberto Perrigo, Daniela Quirichet, Camila Navarro, Nathalie Riquelme, Adelante Vargas, Sara Kepika... ¡Ahí! ¡Ahí! No estaba afuera, estaba muy chato. Estaba muy lleno. No alcanzamos a jugar nada. No estamos. Estamos pasando las penas con galletas. No importa. Vamos a jugar. Vamos a jugar Seno. ¡Ah! ¡Secreto! ¡El secreto que vamos a jugar! ¡Muchos saludos a los que nos pillaron allá! Y a... 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 A los que nos... Es el que hizo el disfraz de... 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 Este tipo, ¿cómo se llama? Dovaki. ¿Qué es eso? Tiene un disfraz de Dovaki. Eso. Eso va para ganar. Loco, loco, loco. ¡Ah! 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 Y ahí me llama.